hi-hi-hi.... no sabia bailar el tipo bueno 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 vamos a los mates ¡ sulfurizando los mates! Como entre la playa ¡Mate-ciulli! ¡A los !" ¡Hola queridos amigos de YouTube! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora nos están mirando. ¡Bienvenidos a otro nuevo video de reacción! ¡Exactamente! ¡Bienvenido! ¡Eso! Arriba, arriba, si es de noche y no te dormís, con nosotros terminás todo nuestro video y no te dormís. Para cortar la semanita les trajimos un video cortito. Hoy vinimos con un video cortito, como para así, como para pa, reacción rápida. Algo que nos estuvieron pidiendo un montonazo. Qué emoción porque reaccionamos a este video. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios, muchas gracias por todo el cariño que nos dan. Por todas las suscripciones a todos los nuevos subscribers. Y a los likes y a los no likes también. Y a los comentarios. Sí, las críticas también nosotros las tomamos positivamente para llevarles el mejor contenido posible. ¡Eso es re poeta! ¡Mate! ¡Vamos a reaccionar a un argentino en Toronto! Es un audio. Sé que es súper conocido, no me maten que yo jamás lo escuché, así que va a ser mi primera reacción. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! El diario íntimo. Pará, que si no nos ponemos los auriculares. ¡Dios! ¡Qué p***! Pequeño detalle, ¿no? ¿En dónde está la cabeza? Se escucha re mal. Sí, sí. ¿Listo? ¡Vamos! El diario íntimo de mi primo, nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así. 12 de agosto. Hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué bueno. Qué paz que hay aquí. Qué bella campiña. ¿Cómo sabes que eso no es Toronto? Eso no era Toronto. ¿Y cómo sabes? Porque se notaba. Eso... ¿Estuviste en Toronto? Eso era para mí Misiones o algún lugar de la costa del litoral, no sé. ¿No? ¿No lo sabes? No, ni idea. Estoy impaciente por ver la... Una cosa, porque me suena la voz. ¿Es Dada de Hibrieva? Puede ser. Comenten si es Dada de Hibrieva, no tengo idea. Pero me suena la voz a Dada de Hibrieva. Las colinas cubiertas de nieve. Piña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Claro. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. Eso sí que no extraño de Argentina. Perdón, pero los mosquitos no los extraño. Pauza. Acá hay un montón de mosquitos. Bueno, van todos a ella. A mí no me pico jamás. Claro, nunca se pican los mosquitos. A mí que yo los sufro un montón. Hay un montón de mosquitos en Sevilla. Yo tengo un repelente natural que es floppy. Obviamente no es como en Misiones, por ejemplo, o corrientes que hay muchos mosquitos. O Santa Fe. Por Dios, hay mosquitos. Bueno, basta de pausas. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo. Luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. Qué alegría. Me desperté. Todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salía a palear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. Qué feliz que soy. 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Volvió a nevar. Cuando terminé de apalear pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez frente al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Ay, no te puedo creer. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al bañario de Guadalupe. Qué lindo. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Toda la nieve. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Esa mierda blanca. Ya la odiaba. Tengo las manos llenas de callos por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a apalear. No hace a propósito. Y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. En el trolo. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a hacer un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. Ya extrañaba. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. No, pobre. Pará. De la navidad al 20 de febrero. Hace dos meses no salía ni al supermercado. Sí, parece pandemia. Se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo me comí un árbol. No. En ese puto animal. Claro. Antes lo amaba. Lo amaba, qué lindo, la bella corona. El rey de la selva. Algo así decía. El rey del bosque. El rey del bosque posee la selva, ¿no? En Toronto. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los siervos para cagarlo a uno. Para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matado a todos. Dos de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. ¡No! Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. Se recalentó con Toronto. El 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el yeso y perrido. ¡No! Culpa de la sal que usan para derretir la nieve. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. Está recalento. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadienzo conmigo. Chantá, ni un año de lo... La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? ¡A vos! Mañana vuelvo para Santa Fe. Muy bien. Es la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad. ¡Qué linda! ¡Aguanta Argentina! Ni bien llegue, me voy a comer un asado a sauce viejo. Muy bien. Lógicamente, al fulbito. ¡Al fulbito! Eso sí que es vida. ¡Eso es vida! ¡Agua, Argentina! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ya está, me muero! ¡Muy buena, muy buena! ¡Qué bonita! Viste, cuando te vas, empezás como nosotros, que empezamos a extrañar todas las cosas de Argentina. Nosotros extrañamos un montón de cosas, y sí, obvio. Pero que son climas distintos, costumbres distintos, comidas distintas. Exacto, pasar... Y la nieve encima. Yo me muero ir a un lugar con tanta nieve, ¿no? Sí, sí, pasar de un lugar que está Santa Fe, calor todo el día, a la nieve, a nunca haber apaleado nada. ¡Qué lindo! A los mosquitos extrañan, te juro, tal cual. Bueno, chicos, nos encantó. Yo quiero saber si hay argentinos en otros lugares que nos estén viendo y qué extrañan de Argentina. O si se fueran a vivir a un lugar, ¿qué extrañarían de Argentina? Chicos, comenten, suscríbanse. Denle like, 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 like. Y nos vemos el fin de semana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!